Muy hábil, lacra, pero muy hábil. Le cambia la tarjeta a la señora, se sube a su carro inmediatamente y se va. En menos de 10 minutos, porque esto me consta. Este cuate ya había hecho dos cargos por 49 mil pesos a la tarjeta de débito de la señora. ¿Cómo le hacen? 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos de vuelta y ya está en el estudio Juan de Ávila. Juan, ¿qué nos tienes en el dinero y algo más? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Pues hoy no vamos a hablar de dinero digital, hoy vamos a hablar de dinero de adeberas y de un caso que sucede. Bueno, este sucedió. No me digas que seguimos con el tema de robos, de estafas. Sí, pero esta ya es una estafa física. Física. Es un despojo. Pues es el arte del engaño y de que la mano es más rápida que la vista. Y este cuate, si trabajara en Las Vegas, sería yo creo que el crupier número uno. No sé cómo logró, de alguna manera, en el cajero automático, convenció a una señora, le hizo dos, tres preguntas y le cambió la tarjeta. O sea, se la quitó de su mano y le dio la otra tarjeta igual. Y es que las tarjetas de ahora no tienen nombre. O sea, dicen el nombre del banco y ya, los números vienen por detrás. Ya no vienen grabadas con tu nombre ni tienen tu nombre. Entonces, pues, te tendrías que saber los 16 números, por lo menos los últimos cuatro, para reconocer que es tu tarjeta y no otra. Total que este cuate, muy hábil, lacra, pero muy hábil, le cambia la tarjeta a la señora, se sube a su carro inmediatamente y se va en menos de 10 minutos, porque esto me consta. Este cuate ya había hecho dos cargos por 49 mil pesos a la tarjeta de débito de la señora. ¿Cómo le hacen? Traen ya en el vehículo, traen un celular ya con la aplicación abierta. Es una aplicación de casino. Entonces, le meten saldo a la cuenta de ellos del casino. ¿Y cómo recuperan el dinero? Vas al casino y dices, ¿sabes qué? Quiero retirar mi voucher. Y lo puedes retirar en Guadalajara, en Hermosillo, aquí mismo en Culiacán. Entonces, tengan muchísimo, muchísimo cuidado con cualquier persona que se les acerque a un cajero automático. Sean groseros, o sea, si es necesario, sean groseros, pero que nadie se les acerque por ningún motivo, porque hay gente muy hábil, extremadamente hábil y obviamente, pues, muy ratera. Esta persona, la señora, te digo, denunció inmediatamente, habló al banco, cancelaron la tarjeta en menos de 10 minutos, pero, ya había sido demasiado tarde, o sea, ya le habían metido, te digo, dos goles de 49 mil pesos. ¿Por qué 49 mil pesos? Me imagino que la aplicación del casino es lo máximo que te deja abonar como de prepago y, bueno, pues, esa es la terrible y espeluznante historia. Este cuate, este, ahí trabaja, o sea, su área de oportunidad o área de movimiento o su área de influencia es el cajero automático de un conocido banco que está en una esquina en las quintas Avenida del Doré del Dr. Mora. No voy a decir el nombre del banco porque de alguna manera el banco no tiene la culpa si es su responsabilidad que haya más seguridad, pero es un cajero automático. Entonces, a las personas que andan en los cajeros automáticos, que somos la mayoría, tenemos que ir al cajero automático una que otra vez, tengan muchísimo cuidado, de verdad, revisen bien la máquina cuando vayan a sacar dinero, péguenle poquito donde va la tarjeta, jálenle. Aunque nos vean feo. Sí, pues qué importa, pues que te vean feo. A la señora le costó casi 100 mil pesos, 98 mil pesos el contestarle de manera amable a este cuate y yo le pregunté muchas veces, dije, a ver señora, y al rato ya llegó el esposo de la señora y llegó su cuñado y llegó mucha gente. Entonces, todos le hacemos la misma pregunta a la señora, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento te quitan la tarjeta? Dice, no sé. O sea, no lo sabe. Me recuerda una treta donde llegabas, sacabas tu dinero, ibas al cajero, sacabas tu dinero, y llegaba una persona con un fajo de billetes y te decía que si se lo cambiabas, que no sé qué, y cuando menos pensaba, te quitaba tu dinero, te daba el fajo que en realidad estaba relleno de papeles y traía un billete nada más de 20 y si acaso uno de 200 pesos y ya te amolabas. Así es, pero, ¿sí? O sea, los estafadores están a la orden del día. Si utilizaran, porque oportunidades hay, o sea, la gente dice, ay, es que no hay trabajo. Hace poquito llegué a lavar el carro, salgo de aquí a las 9, llegué a lavar el carro, dije, es temprano, no va a haber fila casi en el autolavado. Y el muchacho del otro lavado me dijo, ¿sabes qué? Me tardaría como una hora. Oye, le digo, es nada más por fuera. Faltaron 10 muchachos. Bueno, me fui a otro lavado. Es en serio, no me lo van a creer. Me fui a otro. Me dije, oiga, la verdad es que ahorita nos tardaríamos mucho. ¿Por qué? Me faltaron 5 muchachos. O sea, que se pongan a trabajar. Este cuate con esta habilidad y esta inteligencia lo podría hacer. Y ya sé que me estoy robando un poco de espacio de mi amigo Julio, que Julio trae un súper tema en cuanto a oportunidades. Claro, claro que sí. No de oportunistas, de oportunidades. Hay una gran diferencia. Sí, mira, ahorita que hablamos de oportunistas, yo rápidamente te comparto dos experiencias que viví la semana pasada en TikTok. Con TikTok estás abierto a todo el mundo. Llega una persona, me manda un mensaje de una persona al TikTok, ahorita que hablas de oportunistas, y me dice, he estado viendo tu perfil y se me erizaron los pelos, dice así, de ver cómo hay tanta gente mala. Ah, caray, le contesto, dígame, ¿de qué se trata? Te están trabajando con magia negra. O sea, te asustas, obviamente, todos esos temas asustan. Oiga, si les crees. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Una persona de Puerto Rico era. No, mira, pues este, yo por mis trabajos no te cobraría, por supuesto, pero sí necesito los materiales y ahí es donde. ¿Y cuánto te pedía para materiales y salvarte? Ya ni le contesté. Ya ni le contesté, dije, aquí le corto, otro, otro, este está descabellado, este está descabellado y seguramente nuestros amigos amantes de la conspiración les va a interesar. a ver, ya te contactaron los Illuminati, Juan. ¿Los Illuminati? Sí, sí, los Illuminati. Es lo único que me falta. Esta sociedad secreta que supuestamente mueve los hilos del mundo en las sombras. Bueno, pues me contacta una persona y me dice, somos los Illuminati, la hermandad de los Illuminati. ah, caray, bueno, pues de qué se trata, dije, queremos ingresarte en nuestras filas, también a través de TikTok, un mensaje de TikTok. Ah, bueno, te vamos a dar una casa nueva, te vamos a dar vehículo, te vamos a dar una cantidad de dinero cada mes y vas a tener fama y vas a tener un chorro de cosas. Lo único que tenía que hacer era gastar mil doscientos dólares en unos productos que me vendían de inicio. Ah, bueno, pues está muy barato, man. Sí, ¿no lo hiciste? La gran pregunta aquí es, una asociación de carácter mundial, ahí estaba la oportunidad y no la tomaste. ¿Tú crees que una organización que ni sabemos siquiera si existe, bueno, existió en su momento, yo le decía el tema poquito porque los Illuminati eran una orden especial de la masonería que surgió en Baviera y que eran los mazones puristas. Razón de más, Manuel, para que hubieras hecho tu inversión de solo mil doscientos dólares. Diles que sí, ponemos seiscientos cada quien. Vamos probando, vamos probando, a ver de qué se trata y le decimos a nuestros amigos de la audiencia si nos estafaron o empezamos a transmitir desde Dubái. Claro, mira, gracias Juan de Ávila y hablando de oportunidades pero de las buenas. y le decimos de la audiencia y le decimos de la audiencia y le decimos de la audiencia